Los cremas, arenas y colores tierra quedaron atrás. Ahora la tendencia en sofás apuntan a colores fuertes. Colores bastante llamativos como el morado, naranjas, verdes. Son sofás de una línea muy rectos pero con un poco de dinamismo porque son modulares. Estos colores permiten que en una sala se juegue con contrastes. Por ejemplo, este naranjado encendido, combinarlo con un cuadro en tonalidades azuladas. O una alfombra negra. El morado se puede resaltar con una pared en blanco con diseños negros. No solo vienen en colores llamativos, sino que son versátiles, ya que son sofá camas. O en el caso de este sofá que se compone de seis piezas, se puede hacer una sola sala. Lo mismo ocurre con esta sala de terciopelo turquesa. Público más que todo son parejas jóvenes o personas que sí jóvenes que tienen en su apartamento y así. El único requisito para formar parte de esta tendencia es atreverse. El único requisito para formar parte de esta tendencia es atreverse.